Buen día. Acompañar en el dolor a esta familia y exigir acción de parte de las autoridades, es lo que nos toca ahora, ante la muerte de Manuel Mercado. Manuel Mercado, un jovencito de 16 años, esperaba ser firmado en enero próximo, hijo único de la periodista Miriam Cruz, hijo de Miriam y Manuel Mercado. Y ayer en la mañana iba, como era habitual, a su práctica, a la academia de béisbol. Estaba cerca, en la autopista Duarte, cerca de una estación de gasolina, a la entrada de Santiago. Y según testigos, salió un conductor a altísima velocidad de la estación de gasolina, en un Porsche, lo atropelló. Y huyó ese conductor. Hay pocos, Porsche. Eso se encuentra rápido. No, no hay pocos. Hay pocos. Allá abajo hay uno. Pero se lo mató. Lo llevaron al Cabral Ibaez a operarlo y murió. Cuando a la madre le dieron esa información. Ya ustedes saben, hijo único, 16 años, con un futuro brillante, lo que hace una mamá y papá, todos los que nos entregamos por los hijos, hubo que llevarla a una clínica. Lo peor es... Entonces, no incrementemos el dolor de esta familia dejando a esta persona sin sanción alguna. No se puede recuperar la vida, pero por favor, que actúen las autoridades, Virgilio. Ante estas situaciones, y ya hemos visto varios accidentes, la gente, ¿por qué emprende la fuga? No solamente eso. Es que tenemos que entender que somos líderes mundiales en muertes y accidentes de tránsito. Ese es el tema. Ese es el tema. Por eso yo decía que el desafío que Hugo ha asumido es un desafío monstruoso. Ese es mi tema hoy. Ese es mi tema hoy lo vamos a tratar. Es que hay demasiado droga aquí. Hay demasiado... No, pero no es con droga. Eso soy hombre, toda esa vaina. ¿Qué carajo es ese carro? ¿Cuánto cuesta un carro de esos? Dame el favor. Bueno, más de 200 mil dólares. ¿Cuánto? Más de 200 mil dólares. No, porque no sabemos... No, hay ponches que cuestan hasta 40, 50 mil dólares. El 22 aniversario del aniversario del medio ambiente. El 22 aniversario de la creación del medio ambiente. Silencio, por favor. Y ahí habló Miguel Seara Hatton, el ministro, que dice que entre sus metas está, entre otras muchas cosas, voy a ser breve, establecer la sostenibilidad como cultura. Y que esto debe ser no solo del equipo que trabaja en el ministerio, sino de cada ciudadano. Y él tiene mucha razón en eso. Dice que esto debe ser un eje transversal en todas las actividades, tanto en los planes, en la ejecución de estos planes, como en la evaluación. Él tiene mucha razón. Si uno se pone a razonar, toda actividad incide en el medio ambiente. Si hablamos de agricultura, si hablamos de turismo, si hablamos de construcción, todo afecta al medio ambiente. Entonces, que la sostenibilidad sea asumida como cultura, sería una excelente meta. También habló de los logros del viceministerio de Cambio Climático y Cooperación Internacional, que ha obtenido 700 millones de dólares para nuevos proyectos, entre los cuales está el cierre progresivo y la remediación de Duquesa. Y también destacó el rol protagónico que jugó la República Dominicana, fijando oposición a nivel regional para la próxima COP, la COP 27, que será en noviembre próximo. Por otro lado, en cuanto a las declaraciones de Ingrid Mendoza, creo ya Consuelo Julio habló de eso, pero no hay manera de uno quedarse callado. De manera muy responsable y aclaraciones muy acertadas y oportunas por la paz de la familia y por la memoria de Reinaldo Parente. Yo creo que si uno pudiera ponerle un tema a este vergonzoso y doloroso capítulo, sería cómo la población y las autoridades incrementan el dolor de una familia que ha perdido un ser, uno de sus miembros que se ha suicidado. Y otro título podría ser el precio que se paga por ser político. ¿Qué aclaró Ingrid Mendoza? Que él se suicidó por una fuerte depresión. Que nunca hablaron de divorcio. Que no fue huyéndola a una investigación. Que no lo asesinaron y colocaron el cadáver para simular un suicidio. Que la casa estaba limpia de armas. Que ella desconoce cómo esa arma llegó a sus manos. Pero lo peor, dice, señores, eso pasó en octubre del año pasado. Estamos hablando de 10 meses. Todavía está esperando el resultado de las investigaciones. Por eso digo que las autoridades incrementan el dolor de esta familia. Dice que lo ha solicitado muchísimas veces. Pero además, María Elena, ¿por qué habían recogido las armas? Que eso me lo dijo su hermano. ¿Por qué la había intentado antes? En dos ocasiones anteriores había intentado. Entonces, ¿por qué no han concluido estas investigaciones? Si se han concluido, ¿por qué no se la ha entregado a la familia que lo ha solicitado en varias ocasiones si ella dice que lo hace públicamente? Esto no se entiende. Pero una cuestión de lógica. Estando ahí, si Frido Párez Pérez no le habrán entregado ya a la familia. Bueno, Ingrid Mendoza, que es la viuda. Dice ella que no, pero a mí me resulta extraño que un ex jefe de las Fuerzas Armadas Dominicana no haya recibido. Ingrid Mendoza no tiene. Dice eso. Y como viuda merece tener estas conclusiones. No, no, merece oírla, pero la verdad es que me resulta extraño. Esta es una lección para muchos, desde los especuladores, las autoridades que lo han entregado y los políticos. Oigan lo que ella escribe sobre la depresión. La depresión puede sufrirla cualquiera. En Reinaldo se originó por traiciones políticas. Por eso hablo del precio de ser político. Que esto se da en cualquier organización, no solamente en el PLD. Se originó por traiciones políticas, la situación del partido, el cáncer, inactividad laboral, pandemia, ataques en redes por sus mismos partidarios y ausencia de personas muy cercanas que debieron estar físicamente presentes. Dice que los altos dirigentes del PLD no podían saber de su depresión, pues ninguno lo visitó. Solo algunos lo llamaron alguna vez. Vamos a respetar el dolor de esta familia, que le entreguen esas conclusiones y el sombrero al que le sirva, bueno, que se lo ponga. Con relación a Andrés Castillo. Particularmente, todo el mundo sabe, como yo acompañaba, no creo que Reinaldo fuera traicionado por nadie. Ni yo. No creo que Reinaldo fuera traicionado en el PLD. Una cosa es que a usted se le apoye o no se le apoye, no creo que Reinaldo fuera traicionado por nadie, y menos aún por Danilo Medina. Porque todo lo que Reinaldo fue se lo debe a Danilo Medina. Con tomar el chocolate. Es decir, no hay traición de nadie en el PLD para Reinaldo Párez Pérez. De nadie. Ahora, una cosa son las circunstancias, y se lo dice uno, que un día salió de este programa a discutir con el presidente siendo presidente. A una discusión personal con el presidente como amigo por las situaciones que objeté y a la que me opuse públicamente. Pero eso es una cosa. Eso tiene que ver con circunstancias políticas. Con circunstancias políticas, pero eso no es traición. Reinaldo Párez fue secretario general del PLD. Y todo lo que hizo en el PLD, lo hizo con apoyo de Danilo Medina. Llegó hasta donde llegó por el empuje y el apoyo de Danilo Medina. Y se afectaron a otros con muchos méritos también, igual que él, para beneficiarlo a él. Ya que la viuda Ingrid Mendoza tiene esa percepción. Año 2006. Julio tiene otro enfoque. Yo creo que sería importante. Ella tiene una posición política, que bueno, que ella tiene derecho a desarrollarla. A desarrollarla, pero con relación al PLD incluso es un error de ella. Pues Reinaldo murió como secretario general del PLD y ya está muerto. Y no polemizó con su partido. Entonces es importante que se dialogue con ella y se la aclare. Ella no lo va a entender nunca, María Elena, porque ya ella había internado esa posición y la repite ahora. Punto. Punto y aparte. Con todo el respeto. Sobre el caso de Andrés Castillo, la persona acusada de acoso sexual contra una niña de 14 años. Un caso que presentó Alicia Ortega en su programa El Informe. Ayer, ustedes saben, se presentó voluntariamente y fue detenido. María Elena, nos envían el reporte y aquí lo comparte el colega Félix Victorino, que Eduardo Enrique Guzmán Valdés. Eduardo Enrique Guzmán Valdés es el conductor del Porsche Panamera que chocó. Es un Panamera. Sí, lamentablemente falleció el joven. Entonces aquí está el acta de Santiago, el acta de la Dirección General de Tránsito Terrestre, la DGC, que dice que el conductor era Eduardo Enrique Guzmán Valdés y que se entregó, que fue a la casa del conductor en Santiago. Parece que él al accidente para evitar un problema ahí y luego fue a la casa del conductor. Importante dato. Sobre el caso de Andrés Castillo voy a leer una reflexión que hace la educadora Elaine Félix. Como muchas personas que inciden en otros, ella es atacada y apoyada, amada y odiada. Oigan lo que ella dice. ¿Cuántas niñas y adolescentes dominicanas son víctimas de depredadores como Andrés Castillo y no saben reconocer la propuesta? Como ven, esta noche sí que puede, puedo escogerte para ese casting. Pueden reconocer la propuesta como acoso porque en República Dominicana no hay educación sexual y por eso no piden ayuda o no tienen un adulto de confianza que pueda escucharlas sin juzgarlas. Yo creo que esto es importante y finalmente desear éxitos a Circe Almanzar. Ayer me comuniqué con ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas? Dicen, no, es una decisión que yo vengo sopesando desde hace tiempo, después de tanto tiempo en los gremios, necesitaba un cambio y me voy a trabajar a la consultoría privada. Lo mismo que yo he hecho, pero con las empresas. Sé que a Circe le va a ir bien, sé que ella va a defender lo mejor para el país, aunque en un momento dado esté representando a una empresa en específico. Circe se caracteriza por actuar con responsabilidad, dice las verdades, pero a la vez lo sabe hacer con altura. A veces uno dice que las mujeres se masculinizan cuando tienen puestos directivos. En el caso de Circe uno logra ver un equilibrio entre la energía masculina, que todos tenemos, parte de la energía masculina, que es la que actúa, enfocada en los logros, que razona, y la energía femenina. Es verdad. No, no, quítalo de razón. La energía femenina, pero eso es una energía masculina equilibrada. No, pero la razón, todo es razonable, vieja, no solamente los hombres. Es que todos tenemos esas dos energías. Sí, pero que no son energías, son testosterona y andrógeno, eso no tiene que ver con eso. Yo le llamo energía, la energía femenina que intuye, comprende, equilibrar esas dos energías, hace un ser humano centrado. Y yo creo que Circe es un ejemplo de éxito. Si te vamos a extrañar en la Asociación de Industrias. ¡Cambio y fuera!